hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic break y en esta oportunidad vamos a aprovechar a hacer un videito con las notas del parche de la actualización que se nos viene mañana no perdón hoy miércoles en el momento que está saliendo este vídeo a la medianoche más o menos de hora de costa rica así básicamente el jueves en la madrugada para la mayoría de la gente en américa y jueves por mediodía casi tarde a la gente de europa eso bueno en este en estas notas del parche y bueno aquí nos mencionan que vamos a tener del 4 al 6 de noviembre en el evento de invocaciones un raid up como lo hemos tenido cada 15 días en las invocaciones de los cristales morados y amarillos y en esta oportunidad le toca a los héroes de daño en área entonces los los héroes que van a tener mayor posibilidad de salir son importantísimos líder jack que es el evento es que el personaje exclusivo del evento de halloween que tenemos ahorita que la única forma de sacarlo les recuerdo es o en el evento de tri batalla que está ahorita pero que termina justamente mañana por la noche mañana jueves por la noche así que bueno si quieren sacar una copia segura el líder jack la única forma es tri batalla y por ahí les deje un videíto donde cuesta aproximadamente unos 200 dólares sacarlo así que no es para los free to play solo para ballenas y bueno entonces vamos a tener a sac zulo que no es así como que alguien que me mate pero walter y sana sí y aisha esos de realmente de esos cuatro el único así que es medio me es sac zulo los demás la verdad que son personajes bastante bueno y de los épicos bueno básicamente según que ya tenemos todos una copia si estuvimos jugando los últimos tres días ya todos tenemos una copia así que sacar más copias de él sería genial porque él es muy bueno con sus tres exclusivas lutz nada que ver backings nada que ver pero holder si lo usa mucha gente entonces digamos que de los épicos está su su y holder y bueno nos recuerden que estos héroes azul y leary jack sólo van a estar disponibles durante este evento y ya después no vuelven más después que más que más algo importantísimo del 7 al 10 o sea a partir del lunes la semana que viene comienza el evento este del voyage que es el de los daditos ¿verdad? este recuerden el evento 100% pay to win pero lo importante es que en ese evento el héroe que va a estar ahí es pocas y pocas es god tier o sea nivel dios especialmente para la arena porque ese señor con su ulti tiene dos cosas súper buenísimas con la ulti él le resetea el cooldown de todas las habilidades al héroe que más ataque tiene y le le otorga un turno adicional entonces básicamente usted lleva su dps hace su ataque ulti viene pocas le resetea el cooldown y le vuelve a dar un turno y ese dps vuelve a hacer otra vez la ulti entonces para arenas eso es pero mortal entonces para la gente que tiene la posibilidad más o menos siempre estamos hablando de unos 200 entre 200 y 300 dólares ese evento para poder llegar al legendario a menos que lo hayan cambiado pero no lo creo entonces los que tengan esa posibilidad y estén tras pocas esta es porque esto es garantizado o sea usted tiene 200 o 300 dólares y tiene garantizado pocas de vuelta un evento 100% pay to win este después ah bueno algo importante en este evento que comienza el viernes de de invocaciones donde va a estar little jack y todo eso tenemos doble legendario este vuelve otra vez el evento de doble legendario esto que significa bueno que la primera vez que saquemos un personaje legendario bien sea de los cristales amarillos o de los morados eh nos van a regalar otro personaje legendario de manera aleatoria entonces este es el momento que todos estamos esperando hay o sea los personajes de daño sobre tiempo que están en el rate top son buenísimos esta little jack esta zool que son personajes exclusivos de halloween eh y tenemos doble legendario o sea si había un momento para para hacer invocaciones y tener los pites asegurados es este así que este es el momento donde yo recomiendo que se gasten todos los tickets de de la arena eh los diamantes que tengan todos los recursos que tengan este los tickets del de la tienda de eventos y compren todas las invocaciones que puedan para poder llegar a los pites porque eh está demasiado bueno este evento de de invocaciones y por cierto en el directo que vamos a tener el viernes eh en las mismas horas de como siempre todos los viernes vamos a estar haciendo invocaciones y bueno todavía no sé la cantidad que vamos a hacer pero seguramente ya se han anotado varias personas ya tenemos ahí un grupito interesante así que vamos a hacer un mega festival de de invocación después viene la parte de ajustes vamos a ver acá en la parte de ajustes que se nos viene van a van a rebajar la cantidad de de etapas que tiene el dungeon de de farmear emblemas ahorita son 15 lo van a llevar a 6 el costo total de energía va a ser el mismo pero entiendo que pareciera que así va a ser más fácil poder llegar a los niveles más altos de 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 farmear los emblemas lo cual ojalá sea así que es parecido a lo que hicieron con el tema de del del dungeon del dragón entonces sería buenísimo porque más gente puede llegar a las a las etapas en fin donde puedes agarrar a 150 emblemas por cada corrida va a gastar lo mismo pero va a ser más fácil llegar espero que sea así ehm dice que optimizaron algo del de los de los intrux puntos en el la arena en el gear arena que los puntos son calculados de acuerdo al al ranking que tenga el 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 guild me imagino y aparentemente nos van a dar un punto adicional por cada no sé si es por cada torre que ganemos o por cada batalla que ganamos es probable que sea por cada batalla que ganemos contra una guild nos van a dar un punto adicional para rankearnos en el en el tema de y subir de nivel en el guild arena y por supuesto subir los los premios eso está bien porque bueno puntitos más que nos ayuden a a subir más y poder obtener mejores premios aunque a mí los premios de guild arena no es algo que me convenza mucho pero bueno ahí está en algún momento los cambiarán después dice que nos van a poner los personajes que los cinco personajes que tengan el mayor poder cuando estemos seleccionando en la pantalla de selección bien para de personajes para las batallas de la torre de marca y la y el abismo de facciones bueno sí porque digamos que esos son los como los más difíciles porque sólo podemos usar personajes o de esa marca si estamos en la torre o de la facción si estamos en el abismo de facción entonces como que nos van a mostrar los cinco personajes que más power tienen de esa facción o de esa marca para que sea más fácil que lo podamos elegir después van a añadir un display en la arena en los tiers de la arena clásica y la arena avanzada bueno incrementa el número de de ah eso esto sí está buenísimo recuerden que nosotros podemos setear equipos para pelear en las distintas partes del juego y entonces ahorita se pueden hacer 10 ahora lo van a subir a 20 eso está buenísimo porque podemos setear hasta 20 equipos para distintas cosas dentro del juego entonces recuerden que eso es buenísimo porque ahí podemos aparte de cuáles son los personajes que vamos a usar para ese específico parte del juego podemos setear por hola por habilidad de personaje que va primero que no si la bloqueamos etc está buenísimo que nos den 10 más ajusta los las recompensas del battle order que están hablando del pase de batalla lo que van a hacer es que en el nivel 20 nos daban un héroe ahora eso lo van a quitar y nos van a dar un un cofre que va a tener un de manera legendaria aleatoria verdad un artefacto de facción de 6 estrellas legendario buenísimo claro lástima que bueno no sabemos que va a salir verdad porque es aleatorio y en el nivel 40 que también nos daban un héroe otro héroe lo van a cambiar y nos van a dar un un ojo de dragón épico lo cual no está mal porque recuerden que bueno eso lo podemos usar para subir las habilidades de algún personaje épico que es la exclusiva pero si si sumamos 10 de esas podemos subirle la exclusiva a un personaje legendario entonces está buenísimo eso y bueno la próxima vez que se nos resete el battle order o el pase de batalla ahí vamos a tener esos cambios de edad disponibles después dice se añade una opción de prender o apagar el display de el ok eso es una tontera en la parte de los mensajes optimiza un feature en en la parte de mejoramiento de equipos que van a añadir un botón para multi eso si está o sea como para mejorar equipos varios niveles a la vez o algo así o sea como pareciera que lo que van a poner es que que ahorita no sé déjenme chequear un toquecito aquí ustedes no lo están viendo pero bueno es como que si yo lo voy a decir vamos a mejorar esto ok pareciera que si ahorita cuando tú vas a mejorar un equipo tienes que ir haciéndolo de un nivel en un nivel pareciera que ahora te van a dar la opción de poder escoger varios niveles al mismo tiempo o sea por ejemplo mejore hasta hasta 4 hasta 8 hasta 10 o maxi el artefacto o algo así como para hacerlo más rápido está bien eso ya hay muchos juegos ya tienen eso entonces no está mal esa parte está buenísimo van a mejorar el display de la diferenciación de la calidad de de los equipos me imagino que si son épicos o legendarios o ese tipo de cosas buenísimo también eso nos ayuda están haciéndole un cambio a la descripción o sea dicen un cambio a la descripción lo que quiere decir que así siempre ha funcionado pero bueno la descripción decía otra cosa y es que el aura de skill master extra recovery y recovery horn dice que antes decía que se activaba cuando el cuando el personaje hacía un casting de o ejecutaba una una habilidad ahora lo van a cambiar a que cuando ejecute una habilidad activa yo siempre lo entendí que era una habilidad activa porque cuando ellos hablan de skill se refieren siempre a habilidad activa y no a la básica pero es un simple cambio de nombre porque siempre ha funcionado así y bueno eso sería todo este yo creo que en resumen aquí lo interesante es el tema de del evento este de doble doble legendario que podemos sacar a a leader jack y soul y que tienen rey top o sea que esto tiene más posibilidades de salir y que bueno que hay bastantes personajes de daño en área que es la temática que están pero que muy muy bueno entonces yo creo que eso y bueno los cambios y ellos que van a ser sobre todo bueno pocas en el pero eso es para el lunes poca en el evento de de voyage que ya después la semana que viene hablaremos de eso cuando salga es súper importante y después bueno los cambios estos cambios sobre todo el cambio de del mejoramiento de equipo me gusta y el tema que del preset de equipo que lo suben a 20 básicamente eso era eso bueno gente eso era todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscribanse al canal y será hasta un próximo video bye bye